Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a especial Para ausentar la muerte Y porque si Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y vos pones la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a especial Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a especial Para ausentar la muerte Y porque soy De la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copes para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente ¡Oh! 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 Y si me voy Así como de repente Es como un viaje Más para el que viaja siempre Si he de morir Si he de morir No quiero como la oveja Que cuando no da más lana La mola de oveja Vamos a bailar Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a especial Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a especial Para ausentar la muerte Toma la voz Dame a mí Si te quedas ¿Por qué no venís? Movela como sea Que ya llegó la hora Del baile de la garbeta Para cambiar de suerte Sí ¡Eeeey! ¡Eeeey! Fantasea una jugada ¡Eeeey! ¡Eeeey! Con la pelota encendida Lleva el alma de la queja, y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada, es el final del partido Para cambiar de suerte, meto un gol de corazón Para gritarle al olvido Para cambiar de suerte, vamos a bailar Para cambiar esta suerte, si sabemos que apreciar Para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos que apreciar Para ausentar la muerte Gracias por ver el video